Todo lo que es el contenido digital, ya que este año se viene la segunda edición de los Coya Awards. No estoy solo, estoy acompañado de todo mi equipo. Bueno, acá en esta ocasión me acompaña Leandro4k, que es uno de los streamers más importantes de la provincia, que también sirvió de motivación para todo el resto de streamers a nivel provincial. Y bueno, muy contento con esto. Reitero lo que le dije a los concejales. Está bueno que le den la seriedad que por ahí nosotros le ponemos a este evento, ya que es un evento sin fines de lucro, un evento que cuesta mucho en cuanto a lo que es materia económica. Y es un evento que impulsa a la juventud, que impulsa al talento joven, porque no solamente premiemos a creadores, sino que también a bailarines, a cantantes, a artistas. Así que bueno, básicamente muy agradecido con este día y muy feliz que seguramente va a quedar grabado en nuestra memoria. Emprendedores, streaming de nuestra ciudad, chicos que trabajan fuertemente todo lo que es redes, que lo trabajan seriamente, que además están haciendo de esto su medio de vida, que creo que es fundamental. Y reuniendo a todos los que trabajan las nuevas tecnologías en el ámbito de nuestra ciudad, particularmente como difusión a través de redes sociales. Y en ese caso llevan adelante la entrega segunda edición de los Coya Awards. Agradecer al gallito Claudio, que es un instagramer muy conocido de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y todo lo que hace para difundir las actividades de cada uno de ellos. Y en este caso en el José Hernández, el 12 de diciembre se va a llevar adelante. Así que creo que es un evento muy importante que reúne a todos estos jóvenes y que de alguna manera el Consejo Deliberante no podía estar ausente.